¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Dónde coño está mi llave? ¡Te veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen intento, Sherry! ¡Estoy aquí, Sherry! ¡Ven aquí, maldita mocosa! ¡Se acabó, Sherry! ¡No! ¿Dónde coño está mi llave? ¡Te veo! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Buen intento, Sherry! ¡Buen intento, Sherry! ¡Ven aquí, maldita mocosa! ¡El juego se acabó! ¡No! ¡Has cagado! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca, lo verás ¿Seri está bien? Por ahora Te juro que como la toques... ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Parece el único camino. Gracias. 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 ¿Qué coño? Gracias. 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 ¿Estás aquí? ¿Qué? ¡Sherry! ¡Voy para allá! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ce arriba a Mosa! ¡Ce arriba a Mosa! ¡Ce arriba a Mosa! ¡Despierta! ¡Despierta! Abre los ojos. Quieta. No infectada. ¿Pero qué? Sherry. ¿Y Sherry? Sherry. Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta. ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? ¿Qué le ha pasado? Soy Claire. No previé esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Annette. Dime, ¿dónde está William? No sé... ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Evoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. Mi hija no es cosa tuya. ¿Sherry es su hija? ¿Sherry es su hija? No hay tiempo que perder con preguntas. ¡Vocada! ¡Vocada! ¿A dónde ha ido Shade? ¿Puedes oírme? Ahora voy a oler a mierda, literalmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en casa? Estabas a salvo. ¿Sherry? Tenía miedo. Oye, ya llego. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.